Todo lo que hice puta nunca lo entendieron Trataron de hacerlo pero nunca lo hicieron My wheels, my players, my players You shorty, fuck haters Todo lo que hice puta nunca lo entendieron Trataron de hacerlo pero nunca lo hicieron My wheels, my players You shorty, fuck haters Tratujoni para aquí, que no pasa la polis Entre rama y miseris, la droga es un mistery Sales en la cicatriz, en la cicatriz Si estás 16 ya no sientes solo es un maniquí brother Quiero tener todo el cheese guardado en el suitcase Ni importa si los tracks que hago traen replays Lo hacemos por love desde children Humo, bitches, fresh wine, sweet game, rip game Respect pa' los que están siempre No esas hoes, no esos homes que están en estado conveniente Respect pa' los que están siempre Respect pa' los que están siempre No esas hoes, no esos homes que están en estado conveniente Todo lo que hice puta nunca lo entendieron No trataron de hacerlo pero nunca lo hicieron My wheels, my players You shorty, fuck haters Todo lo que hice puta nunca lo entendieron No trataron de hacerlo pero nunca lo hicieron My wheels, my players My players, you shorty, fuck haters Estoy ganando el juego en mi ciudad Ya no estás on level para alcanzar Ya estamos dentro, te quedaste atrás Y lo sabes bien My players juegan fast like a Leo Messi With the mafia on the sky, baby living flex Bajo la noche en mi ciudad es con the ends De ti a player suelto lo quieren más fácil Estamos dentro, lejos del rati Yo sé tu mierda distinta y no puede ser gratis Yo sé lo que quiero, sé lo que me quieren Vos avisa y decime papi Lo mío lo saben, lo tuyo lo saben Todavía no entienden el crap Todo lo que hice puta nunca lo entendieron No trataron de hacerlo pero nunca lo hicieron No lo hicieron My wheels, my players You shorty, fuck haters Todo lo que hice puta nunca lo entendieron No trataron de hacerlo pero nunca lo hicieron No lo hicieron My wheels, my players My players You shorty, fuck haters My players You shorty, fuck haters Todo lo que hice puta nunca lo entendieron No trataron de hacerlo pero nunca lo hicieron No lo hicieron No lo hicieron My wheels, my players My players You shorty, fuck haters